Bienvenidos amigos a esta edición especial de EWTN Noticias. Estamos acá con Pepito Alonso, el habitual anfitrión de este horario estrelar, con el padre Pedro, que nos está acompañando con sus conocimientos en el derecho canónico, en las Sagradas Escrituras, y con el padre Daniel Cardó, un conocedor tanto de la teología como de la historia del Cardenal Ratzinger y hoy Papa Benedicto XVI, que como saben ustedes, está en el candelero. Bueno, queremos agradecerle mucho por los correos electrónicos que nos han venido enviando y antes de devolverle por un segundo la palabra al padre Daniel para que termine con el caso Murphy, quiero contestar a uno de los correos electrónicos que nos han enviado. Nos han dicho que está circulando en internet y efectivamente yo lo he visto, es un correo electrónico que dice con el título de 13 razones por las que Benedicto XVI debe renunciar. Y este es un artículo escrito, publicado en Canadá fundamentalmente, por Christopher Hitchkins, un artículo que se llama The Great Catholic Cover-Up, el gran engaño o el encubrimiento de la Iglesia Católica. Bueno, mire, la verdad es que la credibilidad de Christopher Hitchkins es la credibilidad de un gato callejero que dice que quiere una partida de matrimonio, es decir, bien difícil de creerle. Christopher Hitchkins es una persona que tiene una patología personal antirreligiosa y todos los argumentos de esos 13 puntos no ameritan ni siquiera remotamente la atención de un católico. Entonces, de nada serviría para tranquilidad de nuestros queridos televidentes o radioescuchas abordar los argumentos de Christopher Hitchkins. Señalan acá, por ejemplo, que resulta sorprendente que hasta la fecha el Papa no haya encarado la crisis de manera frontal, personal y humana. El Papa ha encarado la crisis de manera frontal, personal y humana, porque las medidas que hoy en día se están tomando, desde reabrir el juicio del padre Marcial Maciel, hasta las nuevas políticas por las cuales se pide que los sacerdotes, y esta es otra de las preguntas que nos han hecho en el correo electrónico, y las personas civiles, usted, yo, los laicos y también los sacerdotes, que conocemos de un caso real de pedofilia, inmediatamente denunciemos a las autoridades civiles. En el caso del padre Murphy, que nos ha venido hablando del padre Daniel, y sobre el cual nos ha iluminado el padre Pedro con las características canónicas y de procedimiento, la sociedad civil y las autoridades civiles no actuaron, y durante tanto tiempo postergaron arrestar a este sacerdote, que sucedió lo que sucede con cualquier delito, que es que prescribe con el paso del tiempo. En el setenta y tantos, es decir, más de veinticinco años después, cuando las autoridades se les pidió que actuaran, dijeron, no podemos actuar porque han prescrito. En consecuencia, las incompetencias de las autoridades civiles no es cuestión de la iglesia, pero la pregunta es si es que la iglesia entrega a las autoridades civiles, a los curas que comprobadamente son criminales, pedófilos o cualquier otra cosa, la respuesta es sí, es una norma establecida por la Santa Sede, es una práctica habitual en los Estados Unidos, y el día domingo el cardenal Norberto Rivera lo solicitó para que los fieles lo hagan en México, y también el cardenal Juan Luis Cipriani Torne, en Lima, dijo exactamente lo mismo. No es que estos cardenales hayan hablado de manera aislada, están diciendo lo que ya es práctica de la iglesia. Pero, hermanas y hermanos, darle tiempo a Christopher Hitchcock es como darle tiempo a Bob Esponja, eso no es materia para el programa, porque realmente es deleznable lo que dice. O creerle al señor Brown del Código Da Vinci. Eso, estaba pensando yo. Claro, estaban pensando acá en Dan Brown del Código Da Vinci. Le va a comprar el argumento a este para hacer un libro. Le va a comprar los argumentos a este para hacer un libro, seguramente. Que si Jesucristo y María Magdalena estaban casados. El libro de Hitchcock viene con una propaganda de los libros de Dan Brown. Así que, por favor, no se preocupen, no perdamos el tiempo. Padre, ¿podría cerrar brevemente el caso de Murphy y cómo lo ha tratado el New York Times? Claro que sí. Bueno, ya hemos hablado entonces todas las falacias que hay en medio de este caso. ¿Qué es lo que realmente sucedió? Efectivamente, es un caso real, este sacerdote abusó de unos 200 niños sordos. Terrible. Ya hemos dicho también que sí se le quitaron las facultades de ejercer su ministerio. No celebraba misa, no confesaba, no estaba con menores, etc. Muy bien. Después de más de 20 años, es decir, en el año 96, y más después de 20 años es mucho tiempo para un juicio. Ya sabemos, no funcionó el civil. No sabemos por qué después de más de 20 años, el entonces arzobispo, que ya citamos, Wickland, presentó el caso a la Santa Sede en el año 96, para que se proceda con la expulsión del Estado clerical. En el 96 entonces se inicia, y efectivamente se inicia un juicio. En ningún momento la Santa Sede, el entonces cardenal Ratzinger, o nadie, dijo no, no hay juicio. Se inició un juicio. Y luego, ¿qué sucedió? En el año 98, dos años después, menos de dos años después, es mucho en un sentido sí, pero pensando en términos de un juicio complicado, después de 20 años, no es tanto. En el año 98, este sacerdote, Murphy, mandó una carta, aduciendo, pidiendo que no se proceda con el juicio, aduciendo su frágil salud. Muy bien, ¿cuáles son los elementos que concurrieron? Uno, efectivamente, estaba muy enfermo, pero más aún, no había suficientes elementos como para proceder con un juicio. Después de 20 años, evidentemente, no tienes los casos frescos, no tienes las pruebas aquí. Implicaba todo un trabajo que resultaba inútil. Añadiéndole a este otro elemento, y es que en 24 años, la evidencia era que no había, al menos, ningún caso conocido, en el que este sacerdote había continuado su práctica terrible de pedofil. Es decir, más de 24 años, sin ningún problema de estos, al menos conocido, una edad y una salud crónica, y la dificultad de más de 20 años de distancia. Efectivamente, el juicio se suspendió, no se canceló, se suspendió para evaluar bien esta situación, y a los cuatro meses murió. No era mentira que estaba enfermo, no era mentira. Entonces, efectivamente, el juicio se suspendió en ese momento para ver cómo se procedía, pero a los cuatro meses falleció este sacerdote. Esa es la verdad, eso es lo que sucedió. De ahí podemos concluir que el entonces Cardenal Ratzinger, que ni siquiera estuvo en esa famosa reunión de las actas que mencionamos hace un rato, no estuvo, está claro. Esa que se traujeron en un italiano. Así es, en italiano. En las actas está claro que él no estuvo en esa reunión, etc. Podemos concluir de todos estos hechos que realmente son los verdaderos, que el entonces Cardenal Ratzinger frenó el juicio, que no quiso condenarlo, y la respuesta sencilla es no. Pero si alguien, como lo sabemos, pretende anunciar eso como la verdad, la única posibilidad es decir, están mintiendo. Pepito, tú, para realizar tus programas, porque tienes muchos invitados de distintas historiales, de distintas experiencias, etc., revisas mucho los medios de comunicación religiosos, los medios de comunicación seculares, etc. Cuando tú has estado viendo la manera de reportar, de informar todas estas noticias, ¿cuál es tu grado de desilusión y de desconfianza respecto de la manera como los medios de comunicación seculares, especialmente los que tienen supuestamente mayor fama, han venido tratando este tema? ¿Cuál ha sido tu reacción? ¿Y qué le sugerirías a nuestros televidentes y radioescuchas respecto de la manera como hay que leer estos medios como el New York Times, que se supone que es del máximo prestigio? Bueno, Alejandro, yo creo que ya a mi avanzada edad, yo ya no me cuezo al primer error. Yo no tomo jamás los medios de comunicación secular como la fuente primaria de la verdad. Al contrario, yo tomo cualquier noticia y trato de ver qué dice la prensa secular para ver cómo están manipulando las cosas. Luego busco la verdad en la iglesia. Aquí te voy a hacer un poco de publicidad. Cuando yo quiero buscar una noticia, yo voy a Ciprensa, yo voy a alguna agencia católica para oír lo que nos dice la iglesia. Ese sí es mi faro. Ese sí es mi faro. Y eso sí me permite ayudar a todos mis hermanos y hermanas que están alrededor de Nuestra Fe en Vivo para poder entonces hablar de lo que nos dice la iglesia, cuál es la verdad, y desenmascarar lo que nos está queriendo decir que desgraciadamente el mundo está bajo el poder del maligno. Yo creo, hermanos, que no podemos nosotros dejarnos formar la mente por los medios seculares. Y desgraciadamente mucha gente ha caído en esto. Se sientan un televisor, prenden el noticiero de la tarde y lo que le dicen ahí es la Biblia. Yo creo que tenemos que tomar con mucho, mucho cuidado lo que nos dicen los medios de comunicación y sobre todo buscar qué es lo que es la iglesia, porque la iglesia ahí está. La iglesia siempre nos está informando. Yo nunca he encontrado en ninguna noticia, Alejandro, ni padre, que la iglesia se haya quedado o no haya dónde buscar. Hay que buscar. Hay que buscar la verdad y la verdad ahí está. Yo me preparo, tú lo sabes, Alejandro, yo me trato de preparar mucho, padre, usted igual, de los que estamos en los medios de comunicación, es una responsabilidad muy grande. Pero primero tenemos, antes de hablar, hay que buscar la verdad y no basarnos, insisto, y me van a odiar los medios de comunicación, no me importa un comino si me odian, no les creo. Yo busco la verdad y después denuncio la mentira. Yo apoyo lo que dice Pepe, yo soy periodista, esa es mi profesión, la primera, la maravillosa es el sacerdocio, pero la primera fue periodista. Yo tenía un profesor de periodismo que me decía, cree el 10% de lo que lees, lo que ves y lo que escuchas. El 10%, porque el resto está todo filtrado por la experiencia del ser humano que la tergiversa, tergiversa noticia, según su deseo o antojo o según la forma en que la ve. Y usted usa una palabra, padre, el amarillismo, cómo tratan realmente de vender, volvemos otra vez a la situación económica, qué es lo que tratan los medios, buscar algo que a la gente desgraciadamente le va a interesar. Algo que mencionamos muy al principio del programa, por qué no le hemos dado al mundo, la enorme aportación que ofrece la Iglesia Católica, cuántos sacerdotes santos, miles de sacerdotes santos tenemos y de ellos no se habla. Cientos de cientos de cientos de cientos de miles de sacerdotes. Y yo los conozco, ya han estado en esas sillas, Alejandro. Que cuidamos de los niños, que cuidamos de los ancianos, que cuidamos del bienestar espiritual de tanta gente, que gastamos nuestras vidas al servicio de la sociedad, que tratamos de ayudar a la gente a ser un poquito mejor cada día. Y sin embargo, de esos no se habla. Se habla de los que cometen crímenes, que hacen terribles errores, de los que hacen barbaridades. ¿Por qué? Porque eso es lo que se vende. La noticia mala, la que no sirve. Al principio del programa, Alejandro, si nosotros sacáramos aquí la aportación que la Iglesia Católica ha hecho desde sus principios, ya no hablamos en el siglo XX y XXI, lo que la Iglesia ha aportado a la cultura, a la cultura occidental, a la cultura del mundo, y lo que en este momento la Iglesia Católica está haciendo, que no se habla de ello. ¿Quién está cuidando a los leprosos? ¿Quién está cuidando? ¿Dónde están los hospicios? ¿Dónde están las mejores escuelas? Y de eso, la prensa secular mutis. Y vamos a seguir con el supuesto de la prensa secular, porque yo creo que la prensa secular es una serpiente que se muerde la cola. Entonces, quiero seguir con el tema justamente de que sí es verdad lo que los medios están diciendo. Acá me llega un correo electrónico que dice, ¿no debería la Iglesia difundir más ampliamente qué medidas concretas han tomado para castigar a los sacerdotes que comprobadamente han incurrido en estos crímenes? Hermano José Luis, la Iglesia lo hace. Es más, hoy día, la Santa Sede, para conocimiento de la gente, dada la cantidad de supuestos mal manejados de parte de los medios de comunicación ha publicado cómo funcionan las normas desde hace mucho tiempo para manejar un caso de un sacerdote que comete algún tipo de crimen incluyendo, pero no sólo, la pedofilia. Esos argumentos los tengo por acá, pero ¿tú te has enterado de eso? No. ¿Por qué no te has enterado? Porque a los medios de comunicación masiva no les importa. Acá están. Estos son. Hoy día se publicaron. Hoy día los publicó la Santa Sede. Los ha publicado en anteriores ocasiones. Título, Guía sobre procedimiento en casos de abusos sexuales. Esto no es una guía nueva. Por ahí vi que un periódico titulaba Hoy en día, hoy día, el Vaticano publica nueva guía cuando acá comienza diciendo para que la gente sepa esta es la guía que existe. Es decir, los periodistas ni siquiera se toman la molestia de ver si es que es nuevo, que es antigua. Entonces, hermano José Luis, no es por hacerme propaganda, ya me la hizo Pepito. Pero tenemos que concentrarnos en que es fundamental, fundamental, que nosotros respondamos a las dudas que presentan los medios de comunicación recurriendo a los medios católicos. El servicio que hace EWTN, Radio Católica Mundial y otros medios de comunicación católica, porque así prensa no es el único, es el mejor, pero no es el único. Es una broma. Es importante comprender que estos medios ignoran, ignoran estas medidas. Y las medidas que existen son medidas importantes, fuertes y es más, incomparables. No hay ninguna otra organización que actúe con esta severidad. Ignoran no inocentemente, ignoran deliberadamente. Ah, por supuesto. No es una ignorancia inocente, es culpable, ignorancia culpable. Pero también puede ser ignorancia, es decir, que no tienen mayores recursos intelectuales o informativos. No hace mucho tiempo, tontitos, dices padres, hace mucho tiempo, atrás, cuando el Papa Juan Pablo II proclamó la santidad de Juan Diego, uno de los medios más importantes de comunicación en español dijo, el Papa hizo a Juan Diego un santo. Y el Papa no hace santo a nadie. Él puede proclamar la santidad de una persona, su estilo de vida, etcétera, pero el Papa no hace santo a nadie. Entonces, muchas veces la forma en que se utiliza la información es incorrecta. Y eso es, desafortunadamente, lo que nosotros escuchamos y lo que decimos, ah, el Papa Juan Pablo II fue el que hizo a Juan Diego santo. Y ahí viene la controversia, pues, realmente, Juan Diego, ¿qué se sabe a Juan Diego? Todas esas cosas, ¿no? Pero el Papa no hace santo a nadie. Pero termino con esto, padre, y vuelvo a mi punto. Aquí creo que nosotros nos tenemos también que poner un poco de mea culpa. Todo este gran barullo, mucha de la culpa la tenemos nosotros por habernos tragado la mentira, sin habernos tomado la molestia de buscar la verdad. Y habernos quedado así, mira. Sí, o alarmándonos, ay, sí, mi iglesia. O sea, que es también culpa nuestra, no solamente también vamos a culpar a los medios, sino nosotros nos hemos dejado lavar el cerebro por los medios, y como dice el padre, nos hemos quedado con los brazos que dicen, ay, la iglesia es una porquería. Lo importante me parece a mí es un poco el argumento que estamos siguiendo con el padre Daniel y el aporte del padre Pedro y de Pepito, es que los argumentos que la prensa ha presentado y sobre la cual han llovido miles de editoriales, porque ya los editoriales son opiniones, es ponerle arroz al pedazo de carne, pero la carne no existe y por eso es que me gustaría, padre, si nosotros podríamos volver, el caso alemán es una farsa, el caso de Murphy es un escándalo la manera como ha sido presentada para favorecer al pirata de Anderson. En el tercer caso, nosotros tenemos dos acusaciones más, una que se refiere al padre Tita en la diócesis de Tucson, también otro depredador sexual que nadie defende y finalmente un caso en la diócesis en Oakland, en California. Brevemente, padre, ¿podrías hablarnos de qué se ha dicho y cuál es la verdad de estos dos últimos casos? En el fondo se dice más o menos lo mismo. Hubo un caso real que se presentó al Vaticano y el cardenal Ratzinger se hizo el sordo, no quiso ir, lo dilató, dio razones extrañas, por ejemplo, en el caso de este sacerdote de Oakland una carta en latín traducida que dice bueno, tiene 38 años, hay que considerar su edad. Se pone esa línea, es decir, lo que decía Pepe, ¿dónde está el contexto para entender por qué está diciendo hay que considerar que tiene 38 años? Hablemos de este caso porque realmente uno también lo que tú decías, la indignación ante la injusticia, ¿cómo puede ser un periodismo serio que saca una línea de una carta oficial trascendental para a partir de esa línea presentar una acusación tan seria? Este sacerdote, el padre Kiesel, efectivamente, nuevamente, nadie lo defiende, un sacerdote que tuvo una serie de abusos sexuales. Estamos hablando de los 80, en el 85. Acá hay otro dato importante, en el 2001 cambia en algunos elementos el Vaticano en su manera de proceder ante estas situaciones a instancia de la insistencia del cardenal Ratzinger que pidió que todos los casos de delitos graves, lo que se conoce como delitos graves, fueran atendidos por la congregación para la doctrina de la fe que él dirigía porque hasta ese momento, hasta el 2001, solo iban a la congregación para la doctrina de la fe los casos que implicaban lo que se conoce como el pecado o el delito de la solicitación en confesión, es decir, un abuso sexual que es solicitado, un caso terrible, evidentemente, en confesión. Esos casos iban a la congregación para la doctrina de la fe, los otros casos iban a la congregación para el clero. Esto es importante porque la acusación esta del padre Kiesel de Oakland es del año 85. Es decir, los que están acusando al santo padre de que como cardenal no atendió este caso, están diciendo una falsedad total porque ese caso no iba a la congregación para la doctrina de la fe, no había solicitación. Por lo tanto, primera falsedad no es un caso que atendía a la congregación para la doctrina de la fe. Sin embargo, es cierto que hay una carta del cardenal Ratzinger. ¿Por qué él recomienda y menciona este elemento de la edad? Este sacerdote tenía 38 años. Porque en ese momento la dimisión del estado clerical en la legislación de ese momento se daba solo a partir de los 40 años. Es decir, no se daba dimisión a un sacerdote de 38 años. Que eso pueda ser debatible, ese es otro elemento. Pero el tema es que acusar que en ese momento el cardenal Ratzinger no quiso condenarlo es otra falsedad porque no se hacía. Y por eso es que él dice vamos a pensar este caso de ese sacerdote que tenía 38 años y que, para cerrar, efectivamente, a los dos años, es decir, a los 40, recibió la expulsión del estado clerical. Y acá quiero, como periodista, mencionarles un truco utilizado por Associated Press porque esa es la agencia que ha revelado todas estas cosas como exclusiva, que ellos presentan una fotografía de la parte final de esta carta que está en latín y con una flecha mostrando la firma del cardenal Ratzinger. Primero, la carta está en latín y Associated Press la muestra como si fuera la prueba para usted y para mí y para aquellos que no saben latín esa carta podría ser una carta del cardenal Ratzinger dirigida a su mamá felicitándola por su cumpleaños. Sin embargo, como Associated Press la presenta con la firma del cardenal Ratzinger dice acá está la prueba y no prueba nada. Entonces, la mala fe como se maneja esto, como se manejó finalmente el caso del padre Tita que te pediría padre en Tucson que lo mencionara porque este sacerdote efectivamente fue un depredador por si acaso. En el caso de Oakland el sacerdote terminó en la cárcel como abusador sexual por si alguien se pregunta si es que la iglesia actuó o no actuó. y en el caso del padre Tita que es el que levantó a Associated Press curiosamente el Viernes Santo me gustaría que el padre nos diera los elementos de este caso. Padre, antes de eso nada más un breve comentario. ¿No es interesante que todos estos ataques no solamente este último han siempre han sido lanzados en cuaresma y semana santa? ¿Buscan un tiempo litúrgico nuestro donde la gente quiere concentrarse en su vida espiritual y todos estos medios aprovechan este tiempo para sacar y toda esta sarta de mentiras y verdades porque no estamos negando que ha habido muchas verdades también pero como hasta los tiempos son escogidos Alejandro para lanzar estos ataques al Papa y a la iglesia? Sin duda. Padre, entonces es un caso en realidad sencillo en el año 97 el juicio que se realizó contra este sacerdote efectivamente culpable concluyó con la dimisión del Estado clerical él apeló no porque fuera inocente porque tenía el derecho como cualquier criminal tiene el derecho a apelar en un juicio él apeló lo complicado y lo que generó efectivamente una demora es que apeló esta sentencia en el contexto de lo que ya mencionamos hace un momento en el 2001 se reformó para bien la legislación de los procedimientos para atender estos casos esta es un motu propio que dio Juan Pablo II todos se saben todos saben que ha pedido del cardenal Ratzinger que se llama la sacramentorum sanctitatis tutela este documento se publicó en ese año y por lo tanto generó un cambio administrativo la congregación para la doctrina de la fe en ese momento obviamente recibió una cantidad de casos impresionante que hasta esa fecha no le correspondían es decir el escritorio digamos así de la congregación para la doctrina de la fe que tenía unos cuantos casos de los que hasta ese momento iban ahí solicitación en confesión se llenó repentinamente de una cantidad impresionante de otros casos bueno no digamos impresionante una cantidad mayor que la que tenía que evidentemente hizo que esta apelación que justamente cayó en el contexto de este cambio se demorara ahora se demorara porque la condena se confirmó en el año 2004 es decir se reconfirmó lo que ya se había dicho después de este tiempo y de revisar nuevamente el caso como había que hacer que es que efectivamente ese caso implicaba ameritaba la expulsión del estado clerical padre antes de irnos a la pausa que nos falta unos minutitos nomás y vamos a volver después con lo que nos están preguntando nuestros televidentes y radioescuchas el caso del padre Maciel y su relación con el cardinal Ratzinger mientras la santa sede determinaba la expulsión del estado clerical del padre Tita el padre Tita en Tucsón estaba depredando niños seguía libre y suelto como llama en puna es el mismo caso de los demás él no estaba ejerciendo el ministerio es decir pretender agarrarse del tema de que el juicio se estaba demorando para implicar que la iglesia no hacía nada es una falsedad es un absurdo para conocimiento de ustedes hermanos y hermanos el padre Tita desde que su obispo lo suspendió el padre Tita dejó de ejercer y recibía casa y comida de parte de la iglesia y estaba suspendido de cualquier práctica o cualquier contacto o sea la iglesia no había fallado en esto con lo que me parece importante concluir temporalmente vamos a después seguir hablando de esto concluir temporalmente que las grandes cuatro acusaciones que tratan de demostrar que el papa Benedicto XVI como cardenal Ratzinger arrastró los pies y protegió a pedófilos es absolutamente falso y toda la nube de cartas editoriales de cuestionamientos de preguntas etcétera se basan primero en casos que son minúsculos desde el punto de vista estadístico en la iglesia y número dos se basan en cuatro historias cuatro historias tres de ellas de Associated Press una de New York Times que son absolutamente falsas quédense con nosotros en el programa seguimos acá con este panel de oro no han querido decirle de peso para no ofenderme me dice Pepito pero ya regresamos y vamos a tratar el tema como nos piden nuestros radioescuchas y televidentes del padre Marcial Maciel quédense con nosotros ya volvemos y y y Gracias por ver el video. Bienvenidos, amigos, nuevamente a esta cuarta y última porción de este especial de EWTN Noticias en el que estamos abordando las acusaciones realizadas contra nuestro Santo Padre, contra el Papa. Quería comentar brevemente antes de entrar al caso del Padre Maciel que nos han pedido en muchos correos electrónicos y cuál es el papel del actual Papa Benedicto XVI sobre este tema. Y a un correo electrónico de una persona, un hermano nuestro que nos dice, con todo el dolor del mundo y con mucho respeto, lamento decirles que no tengo confianza en los sacerdotes. Tengo dos hijos varones que me los han pedido el párroco para servir en la iglesia, pero mi corazón sangla de decirle que no por la falta de confianza. Yo seguiré en mi iglesia y espero más firmeza, disciplina y mano dura de parte de las autoridades. Mira, querido hermano, te voy a decir una cosa. Lo que hemos tratado de demostrar en este caso es que estadísticamente el número de sacerdotes es ínfimo de aquellos que son culpables. La mano dura no ha faltado. Lo que tú estás haciendo es creerle a los medios de comunicación. Y estamos tratando de dirigir este programa a personas como tú y si nosotros hemos fracasado en nuestro esfuerzo para hacerte entender que este es un montaje y una farsa que no tiene fundamento ni en los datos reales ni en la disciplina de la iglesia que es durísima como la ha explicado el padre Pedro. Y que no tiene fundamento en los acontecimientos como ha explicado el padre Daniel y que no tiene argumento en las estadísticas. Si nosotros hemos fracasado, entonces te pedimos mil perdones, pero te hago una advertencia. Si el Señor Jesús está llamando a que tus hijos sean personas que se acerquen a la iglesia a través del contrato con los sacerdotes, que incluso tal vez tenga una vocación sacerdotal, tú vas a tener que dar cuenta ante el Señor por una desconfianza que no surge de la iglesia, sino de haberle creído a los medios masivos cuando tus hijos no sigan el camino que les corresponde seguir de cercanía a la iglesia. Así que no basta con que tu corazón sangre. Piensa bien si lo que estás haciendo está bien, porque me parece que hasta el cansancio hemos demostrado. El nuestro podría estar sangrando también y de hecho sangra. El de tantos sacerdotes que están tratando, como dijimos anteriormente, de vivir en santidad, de hacer todo lo posible para que el Señor sea exaltado, sea glorificado. Nosotros hemos sufrido mucho también, nosotros hemos llorado mucho también, nosotros nos hemos sentido a veces con los ánimos caídos, pero ponemos nuestra confianza en Jesucristo y creemos que la iglesia de Jesucristo, la iglesia católica es la iglesia verdadera. Y creemos que si bien es cierto, un pequeño número de nuestros hermanos han fallado terriblemente, la mayoría no solo estamos tratando de hacer todo lo posible por hacer que Jesucristo sea glorificado y que Jesucristo sea conocido en el mundo entero. Así que por unos cuantos no tenemos que pagar todos nosotros las culpas de ellos, eso es injusto. Alejandro, yo creo que puede ser quizá una receta un poco simplista, pero es bíblica. Dice San Pablo, piensa en todo lo que es bueno y que merece alabanza. Yo le digo a este hermano, si tú pones tus ojos y buscas a los buenos sacerdotes, vas a encontrar muchísimos sacerdotes que te van a inspirar y te van a animar a poner realmente a tus chicos bajo los buenos santos sacerdotes que son la mayoría. A nosotros también nos hace un llamado todo esto, porque debemos de realmente optar por la santidad. Muchas veces nosotros los sacerdotes nos conformamos con la mediocridad y Dios no quiere gente buena en su iglesia, Dios quiere gente santa. Es decir, que seamos imágenes de Jesucristo de verdad. Algo que no hemos tocado para nada, estamos en el año sacerdotal y de este año nos habíamos comprometido como iglesia a orar por nuestros sacerdotes, a pedir que sean más santos. Y alentarlos, apoyarlos. No solamente rezar por ellos, alentarlos. Los hemos criticado, los hemos destrozado y como este hermano hemos puesto los ojos en los que realmente han cometido algún error. Pero, ¿qué estamos haciendo por nuestros sacerdotes? Yo te lo pregunto a ti, ¿qué haces tú por tu sacerdote? ¿Oras por él? ¿Lo alientas? ¿Lo apoyas? ¿Realmente eres tú un aliento que a veces, como dice el padre, ya en momentos que ellos también se sienten solos, se sienten cansados? Y nosotros, eso sí, somos muy buenos para apuntar. Pero, cuidado. Para leer periódicos basura y decir, entonces voy a dejar de confiar en mi sacerdote. Pero volvamos ahora al tema, o entremos al tema, mejor dicho, que nos han preguntado muchos de nuestros queridos radioescuchas y televidentes, que es el caso del padre Marcial Maciel. Para los que no saben, para los que han estado viviendo debajo de una piedra, el padre Marcial Maciel de Goyado fue el fundador de los legionarios de Cristo y del movimiento laical en torno a los legionarios de Cristo, que es el Reignum Christi. El padre fue sometido en varias ocasiones a lo largo de su historia, básicamente a dos investigaciones apostólicas. Una, hacia el comienzo de su vida, en la década de los 50, al comienzo de su vida como fundador, y que básicamente terminó sin ninguna conclusión acusadora para él. Y finalmente, hacia el final de su vida, donde una investigación comenzada precisamente por la Congregación para la Doctrina de la Fe, que presidía el cardenal Ratzinger, decide que las acusaciones contra él referidas al abuso sexual de miembros y exmiembros de la congregación, terminaban con una recomendación de que el padre Maciel se retirara de la vida pública y se dedicara a una vida de penitencia. Es después de algunos años, de un poco tiempo después de su muerte, en la que se descubre que el padre Maciel había tenido una doble vida. Este primer descubrimiento comienza con la existencia de una mujer y una hija en España, y luego, con el paso del tiempo, en una investigación en la que estuvieron involucrados muchos de los directivos de la Legión de Cristo. Es decir, yo creo que no sería lícito ni legítimo acusar a los legionarios de Cristo de haber encubierto esta situación. Descubren que la vida del padre Maciel en realidad era una doble vida, repleta de detalles auténticamente de estudio psiquiátrico. Es decir, una vez que se descubre una doble vida, se han descubierto que había probablemente dos mujeres, varios hijos más, varios casos de abusos sexuales, y recientemente los legionarios de Cristo, al terminar la visita apostólica, es justamente, describen en un documento en el que piden perdón a las víctimas, y en la que se comprometen a tratar de ayudar al máximo a las víctimas, describen que la historia del padre Maciel es la de una doble vida horrorosa, que no puede ser reconocido él como una persona a imitar y como un fundador a seguir, y además dejan abierta la puerta de que existiendo esta doble vida y este estado psicológico realmente de estudio, más cosas pueden salir que hoy en día no se conocen y que probablemente se conozcan, y que son absolutamente deplorables. La pregunta sobre, que surge en todo el padre Maciel es, ¿cómo el padre Maciel pudo prosperar y recibir el apoyo de la iglesia durante el pontificado del Papa Juan Pablo II? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿hasta qué punto el Papa actual puede haber estado comprometido en la protección de las mentiras del padre Maciel? Estas dos preguntas, comenzando por la primera, me gustaría dirigirla al panel, no sé quién quiere tomar la primera de ellas. Con mucho gusto, padre. Sí. Bueno, en ningún momento fue protegido institucionalmente el padre Maciel. Como ya hemos mencionado, muchas de estas acusaciones implican juicios. Ahora, estamos hablando de una persona que era fundador de una comunidad muy fiera a la iglesia, con muchas vocaciones y un movimiento muy grande. Efectivamente, para ellos mismos, como para todo el mundo, descubrir esto ha sido desconcertante. Es decir, no estamos hablando de un hombre que estaba en la cárcel, estamos hablando de un hombre que fue muy hábil en llevar una doble vida. Eso, de alguna manera, explica la demora de estas investigaciones y del proceso. En fin. Ahora, una cosa en la cual hay que ser muy enérgicos y que no es un secreto para nadie, porque además este fue otro, en algún periódico, creo que francés, o no sé si tú recuerdas de dónde, pero sacó que Benedicto XVI en su momento también había defendido al padre Maciel. De Spiegel, un periódico alemán. Cuando eso es absolutamente lo opuesto, tanto así que el padre Lombardi, el director de la sala de prensa del Vaticano, dijo que eso era ridículo. O sea, eso es ridículo, porque si hubo alguien que estuvo al frente de esa investigación y que además, y esto es significativo como dato, a los muy pocos meses de él asumir el pontificado, ya no era cabeza de la Congresación para la Doctrina de la Fe, era el carnet elevada, uno de los primeros, pero muy primeros actos que se realizó fue la condena del padre Maciel, sino de otro sacerdote, el padre Burresi, que supuestamente era un hombre que tenía estigmas con una fe en la santidad y que es otra de esas historias terribles, que efectivamente también tenía casos reales de abuso sexual. Y simplemente como comentario a pie de página, padre, el padre Burresi, una de sus características no solamente es que tenía este olor de santidad y este perfume, no solamente tenía supuestamente las llagas, yo lo conocí y lo vi, sino que además había resucitado su congregación, que había perdido vocaciones. Fundó una nueva, en realidad. Así es, y que trajo una cantidad enorme de vocaciones que todavía están. O sea, esas son estas contradicciones extrañas, misteriosas, donde lo bueno se mezcla con lo demoníaco. Es un misterio que, hay que ser claros y realistas, hace mucho más difícil la evaluación de uno de estos casos, porque una comunidad floreciente, con vocaciones, jóvenes, gente buenísima, y que resulta, como en el caso del padre Burresi, que el hombre tenía una doble vida y que era un escándalo. Pero a lo que voy con todo este tema, para hablar de lo que el cardenal Ratzinger, y ahora Benedicto XVI, ha hecho y sigue haciendo, es ser sumamente duro y drástico en manejar estos casos. Eso lo sabe cualquiera que ha venido leyendo un poco de los casos, no solo hace dos meses del New York Times y del The United Press, sino en general. Él abrió la investigación y apenas elegido sumo pontífice, intervino en el caso del padre Burresi, e inmediatamente después reabrió el caso del padre Macil, y se procedió a esto, que no fue, perdón, y con eso termino, no fue la dimisión del Estado clerical, nuevamente, seguramente, porque el padre Macil estaba ya en los últimos momentos de su vida, pero se le invitó, y todo el mundo sabe por qué se le invita, se le pide que se retire a una vida privada de oración y penitencia. ¿Por qué se hace eso? Porque evidentemente había evidencias. Padre, algo que no hemos tocado, que sería interesante, aunque sea brevemente, es cómo ha manejado Benedicto XVI el caso de Irlanda. Irlanda, claro. Que eso también se le ha dado alguna noticia, pero la prensa secular, eso no lo ha magnificado, porque no les interesa cómo se ha manejado. O lo han leído mal. O lo han leído como les da la gana, o no le han hecho mucho caso. A mí algo que me impactó muchísimo, todo este caso de Irlanda, fue la valentía y la humildad de Benedicto XVI, de públicamente decir que él, él como vicario de Cristo, se sentía apenado y abochornado por lo que había sucedido. En ningún momento dijo, guardemos silencio, sino él, públicamente, ¿qué líder mundial se atreve a reconocer fallas de su institución, como lo hizo en este caso de Irlanda, Benedicto XVI, padre Pedro? Así es, y desafortunadamente, pues, se dijo que el perdón que estaba pidiendo el Papa no era suficiente. Entonces, ¿qué más va a hacer el Papa? En otras palabras, ¿qué se puede hacer en una situación así? De nuevo, vemos como el énfasis es tratar de dañar su persona, dañando su persona, dañando su prestigio, dañando su dignidad, pues, se daña la iglesia y surgen situaciones como la del hermano que nos dice que ya él no tiene confianza en los sacerdotes. Y eso, pues, es una tristeza enorme porque entonces, si no confiamos en los sacerdotes, ¿en quién vamos a confiar? El mismo Jesucristo, cuando Pedro peca y cuando Pedro, pues, niega a Jesús tres veces, Pedro viene donde Jesús y llora, ¿y qué es lo que hace Jesús? Jesús lo levanta y reintegra en Pedro la vocación que le ha dado de ser vicario del mismo Jesús, es decir, de ser el primer Papa. Entonces, si nosotros decimos, bueno, ya no podemos confiar en los sacerdotes porque hay algunos que han cometido errores gravísimos, pero también tenemos que estar conscientes, hermanos, que aún el más bien de los pecadores puede arrepentirse, claro, ha hecho desastres, pero puede arrepentirse y tiene la gracia de Dios para comenzar una vida nueva, si así lo quiere, ¿verdad? Y es interesante, un último comentario, Alejandro, que en estos días no católicos han salido mostrando solidaridad al Papa. Sí. Estos escritos que hemos encontrado de hermanos judíos, por ejemplo, lo que dijo hace unos cuantos meses el exministro, primer ministro de Inglaterra, que dijo, el faro de verdad que en este momento hay es la Iglesia Católica, cuando quieran escuchar la verdad, vean así a la Iglesia Católica, un converso a la Iglesia Católica. ¿Cómo otros hermanos que no están directamente, en este caso el día, pero involucrados, han salido en solidaridad? Y vuelvo y insisto, nosotros los demás, otra vez, nos dejamos ir por la corriente y estamos calladitos, dejándonos tragar el veneno. Es tiempo de ser solidarios con la Iglesia y con el Santo Padre. Sí, me parece a mí importante comprender lo siguiente respecto del caso del Padre Maciel y de otros. Obviamente, los casos más trágicos son los de las víctimas. Las víctimas existen. Estas víctimas han sido heridas espantosamente. Y no son juicios multimillonarios donde los abogados se meten a los bolsillos el 60 o 70% de los acuerdos de compensación económica, sino la recuperación de la esperanza pastoral otra vez en la Iglesia. Y eso es lo más difícil y es por quienes el Papa insistentemente reza. Y todos los que estamos acá, tenemos el corazón destrazado de saber que hermanos, que de niños o de jóvenes o mujeres pusieron su confianza en alguien que actuaba en persona cristi, hayan sido traicionadas. Estaban buscando a Dios y se encontraron con el demonio. Eso hiere profundamente a la Iglesia. Y la Iglesia no se esconde en el hecho de que existan políticas firmes al interior de la Iglesia que la prensa internacional ignora. No se esconde en el hecho de que los sacerdotes católicos sean de entre las instituciones el número más bajo de personas que cometen abusos de pedofilia. No se esconde en que otras instituciones más grandes y más importantes no hagan nada respecto de la pedofilia. Porque cada uno de estos casos es demasiado. Y tanto el Papa Juan Pablo II como el Papa de Enérito XVI han dicho que para las personas, sacerdotes, religiosos, religiosas o colaboradores laicos que abusan de menores, no hay sitio para ellos en la Iglesia. Eso me parece importante señalarlo. Y simplemente para completar el caso del Padre Maciel, existen muchas teorías de conspiración diciendo por qué durante tantos años él pudo mantener esta doble vida y el Vaticano lo apoyó. El Vaticano apoyó a una congregación específica, que es los legionarios de Cristo, que han hecho un trabajo magnífico y han tenido numerosas vocaciones. El problema de la doble vida del Padre Maciel es que fue capaz de engañar absolutamente a todas las personas. Y cómo no iba a engañar al Vaticano con quien no tenía una relación directa, sino formal. Han salido recientemente dos mujeres que han sido supuestamente, bueno, mujeres, no esposas, porque no contrajeron matrimonio, con las cuales Maciel tuvo hijos simultáneamente. Cuando a una de estas mujeres que la acompañó en su vida a 18 años le preguntaron, ¿y nunca sospechaste nada? Y él dijo, no, yo nunca sospeché nada. Él me decía que trabajaba para la CIA o que trabajaba para una oficina de investigaciones y por eso viajaba tanto. A la otra mujer se le preguntó y tampoco sabía. Es decir, si estamos hablando de personas con las cuales él procreó hijos que no tenían la menor idea, miembros de la legión que lo conocieron y no tenían la menor idea, ¿cómo se puede pretender que el Vaticano haya tenido ideas al respecto? ¿Han habido personas que denunciaron? ¿Han habido personas que cuando lo denunciaron a tiempo no se les creyó? Es cierto. Y a esas personas la legión y la Santa Madre Iglesia les ha pedido perdón. Y esa es la razón por la cual, además, como medida concreta, la Santa Sede comenzó una visita apostólica con cinco visitadores apostólicos de obispos y arzobispos de credibilidad intachable que ya han presentado el pasado 14 de marzo el informe final y próximamente la Santa Sede va a actuar no solamente sobre la figura pasada del Padre Maciel, sino sobre cuál va a ser el futuro de la reorganización de la Legión de Cristo. Es decir, haber sido engañados por una persona psicópata de grandes habilidades de ocultamiento no puede ser considerado como culpa. Es una situación trágica, efectivamente. Mirándolo desde ahora hacia atrás se puede decir, ¿se pudo actuar mejor? Sí, pero eso siempre se puede decir cuando se mira al pasado, no cuando se mira al futuro. Y yo creo que el caso deja nuevamente de lo que hemos venido hablando en mucha evidencia que el que hoy nos guía, Benedicto XVI, ha sido un hombre de una firmeza absoluta. Apenas se vio, digamos, que este gran montaje se desquebrajaba y se veía un poco la verdad, él actuó. O sea, si de alguien no se puede decir que hubo negligencia o que hubo una demora culpable es de él. Y yo creo que una cosa importante también ahora, ya que se nos va acabando el tiempo, es decir, que si ha habido alguien en la Iglesia que ha sido firme y efectivo en trabajar para evitar en la medida de lo posible estos abusos y en los casos en los que se ha habido para castigar, ha sido Joseph Ratzinger. Y sigue siéndolo. Él fue el que promovió esta reforma de la legislación para que los casos se puedan atender mejor. hizo que en muchos casos no se necesite un juicio, que pueda haber una acción administrativa directa. Él ha tenido siempre expresiones verbales muy fuertes contra estos abusos. Como papa, ¿quién ha tenido el coraje de encontrarse y de invertir horas en escuchar a las víctimas? Que ese es un acto impresionante de caridad y de coraje y de solidaridad. Él viene a Estados Unidos y de un viaje de unos cuatro días le dedica varias horas a escucharlos, a escucharlos, a rezar con ellos. Lo mismo en Australia. En Australia. Es que no se puede decir que él no da la cara. Eso es una mentira. Yo me pregunto, ¿quién ha leído con una mente y un corazón abierto la carta a los católicos de Irlanda que mencionaba Pepe? Es que esa carta yo creo que nos da a todos, católicos y no católicos, el principio de cómo actuar ante estos casos. Un papa que con humildad pide perdón, que dice que está avergonzado. Un papa que se dirige a los sacerdotes y religiosos que han traicionado a los fieles abusando de ellos y que les habla con mucha dureza sobre su traición. Un papa que le habla a las víctimas con una caridad impresionante, que les pide perdón, que sabe, como este hermano que nos ha escrito, que a veces cuesta confiar en la iglesia cuando uno se desencanta con estos escándalos, pero que a la vez les recuerda que no se trata de esta persona o de la otra sino de Cristo. Se trata de la iglesia. Yo creo que podemos decir claramente sin ninguna duda que Benedicto XVI es un hombre que siempre, siempre y lo sigue haciendo ha defendido a los más vulnerables y cuando ha habido casos ha sido sumamente duro para que la verdad sea defendida. Tenemos cinco minutos para una ronda final y quisiera un poco la conclusión y un ánimo para nuestros hermanos y hermanas que nos siguen a través de EWT y de Radio Católica Mundial. Les confieso, hermanos y hermanas, que mi intención para al momento que me dijeron que iba a conducir y coordinar un poquito este panel de oro es el que seguir las palabras de San Agustín que nos dice la esperanza tiene dos grandes hijas. Una es la indignación, no la ira, no el deseo de venganza, pero la indignación es una hija de la esperanza ante la injusticia, ante la injusticia, la indignación ante la injusticia y la segunda hija es el deseo de acción. Entonces, si nosotros realmente comprendemos esta situación y nos indignamos no solamente ante la existencia de las víctimas a las cuales va lo más profundo, lo más genuino del corazón de cada uno de los que está acá como ha ido el corazón del Santo Padre, sino sobre todo de los que somos víctimas secundarias, colaterales, que somos los católicos que nos hemos visto sometidos a una confusión y una farsa. Frente a esto, la segunda hija de la esperanza, la acción. ¿Qué es lo que podemos hacer? Quisiera comenzar con Pepito. ¿Qué sugerencia tendrías en estos cuatro y medio minutos finales? Pongo mi mismo ejemplo y no quiero decir que soy el ejemplo, pero mi mismo ejemplo. Yo busco la verdad en la iglesia. Usted mencionó la carta del Santo Padre a Irlanda. No fue dirigida solamente a Irlanda. El Papa cuando da un documento, cuando habla en una audiencia, cuando es el ángelus, habla a la iglesia y creo que aquí nosotros tenemos que crecer en buscar la verdad, en estar más al tanto qué dijo el Padre, el Santo Padre en una audiencia. ¿Qué dijo el Santo Padre en un documento, en una encíclica, en una exhortación? Porque es para toda la iglesia y creo que nosotros carecemos de recibir más esa voz de Cristo a través de su vicario. Busquemos más, crezcamos, hagamos un esfuerzo y van a ver que la verdad va a prevalecer sobre la mentira. Alejandro, estaba pensándome, estaba remontándome al principio de mi sacerdocio y no estoy divulgando ninguna materia de confesión, pero sí, una de mis primeras confesiones y a mí se me olvida por la gracia de Dios lo que a mí me dicen en confesión, pero esta confesión nunca se me ha olvidado y no voy a revelar ni tengo que revelar nada por el estilo, la persona que me confesó nada por el estilo, que quede claro, pero la persona me dijo y yo estaba comenzando mi sacerdocio, casado de varios años con dos pequeñas niñas, padre, yo soy impotente con mi esposa, por lo tanto estoy teniendo relaciones sexuales con mis niñas, es decir, no tiene que ver nada con el celibato, no tiene que ver nada con el sacerdocio, es desafortunadamente un desbalance terrible en la conciencia del ser humano que a ciertas personas los motiva a hacer tales horrores, en este caso fue un hombre casado con familia, con dos niñas, yo le dije en el confesionario señor, prefiera y pida al señor la muerte antes de tocar de nuevo a una de sus hijas porque usted está destruyendo sino que ha destruido ya totalmente las vidas de ellas, hermanos, en el nombre del señor Jesús les exhorto para que amemos la iglesia, la palabra de Dios en Efesios capítulo 5 en el versículo 25 nos dice que Jesús se entregó a sí mismo por amor a la iglesia, ¿para qué? para purificarla, para hacerla santa, quería darse a sí mismo una iglesia radiante, sin manchas, ni arrugas, ni nada parecido sino que santa e inmaculada, depende de ti y depende de mí que esa iglesia realmente sea una realidad y ¿cómo lo vamos a hacer? pues tú y yo imitando a Jesucristo, exhortando a nuestros hermanos para que imiten a Jesús, exhortando a nuestros sacerdotes para que sean santos, criticamos demasiado y apoyamos muy poco, como he dicho anteriormente lo digo de nuevo, la comunidad tiene el derecho o la oportunidad o la potestad de levantar a un sacerdote o destruirlo, que levantemos a los sacerdotes y que en Cristo Jesús hagamos esta iglesia realmente una iglesia que sea un faro para el mundo entero. En 30 segundos, padre, yo sé que es poco tiempo, pero en 30 segundos, en base a lo que ha dicho el padre, ¿podríamos culpar al celibato de estas cosas? También muchos fieles están confundidos y decían, bueno, que se casen los sacerdotes, pues, ¿no? Mira, hay más de 400 mil sacerdotes en el mundo. ¿Cuántos hay que se están en algún proceso? Alrededor de 3 mil. 0.7, 0.7 por ciento. Eso, simplemente eso, nos indica que el problema es el celibato, no. No. El problema no es el celibato, el problema es el pecado y la debilidad humana que sea en sacerdotes como en cualquier otro ser humano. Amén. Y como está pidiendo el padre, apoyar, apoyar a nuestros sacerdotes y renovar nuestra confianza y nuestra oración por el Santo Padre. Como periodista, yo quiero darles una pequeña sugerencia final que ya la dije, pero quiero repetirla. Cualquier información que provenga de los medios seculares, realmente póngala a juicio y especialmente si es que es una noticia que ustedes ven que al comienzo dice AP, Associated Press, tengan el doble de juicio crítico antes de creerla y manténganse informados por las fuentes católicas que realmente le van a decir lo que sucede en la iglesia. Ánimo con la Santa Madre Iglesia. El Santo Padre es en quien más podemos confiar, no solamente porque es inspirado por el Espíritu Santo y porque es el vicario de Cristo, sino porque además humanamente es una persona extraordinaria. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Una gracia de todo corazón a nuestro panel. Hasta la próxima con EWTN Noticias y también con el programa de Pepe Alonso Nuestra Fe en Vivo. Gracias por estar con nosotros. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.